Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo voy a reaccionar a la actuación de Shakira en los VMAs, los MTV Video Music Awards, que estoy leyendo en comentarios que ha sido una actuación del nivel de la actuación que hizo en la Super Bowl. Así que, si es así, he dicho, voy a grabar mi reacción. Así que, vamos a ver esta actuación, este medley que ha hecho de muchos éxitos que tiene Shakira, ya que le han dado el premio homenaje a su carrera en los premios VMAs. Por eso ha hecho esta actuación. Así que, vamos a disfrutarla. 3, 2, 1, ¡play! Oye, qué pedazo de escenografía, ¿no? ¡Uy, la Lorín! Oye, pues, a ver, sé que la postura no es la misma, porque ella está totalmente curvada, con la pierna así hacia arriba, o sea, no son las mismas posturas de Lorín, pero el hecho de verla con una caja y con esta iluminación en amarillo oscuro, sí que me recuerda a Lorín en la actuación del Melody Festival, no en la de Eurovisión, que en la actuación del Melody Festival querían crear ese efecto de desierto, por eso es una luz similar a esta, y cuando ella estaba encerrada en la sanguchera. Entonces es como, ¡uy, Lorín! Pero no, no tiene nada que ver. Shakira está dentro de una caja y además está un poco con las posturas de Loba, ¿eh? También te lo digo, del videoclip de Loba. Bueno, eso, que me ha recordado a Lorín cuando estaba encerrada en una sanguchera en la canción de Tattoo. Continúo. ¡Uh! Buena mucho la pan. Me encanta este tipo de intros. Se apaga la luz de otra postura. ¡Uy, por Dios! ¡Qué salvaje! Y qué pasada a la vez. ¡Ah, pues mira! He dicho, las posturas son muy del videoclip de Loba, pues empieza con Loba. Que además, antes de que empiece a cantar, empieza con Loba. No sé si está hecho a posta o no, porque estos premios son en Estados Unidos, en los BMAs. Así que va a cantar más los éxitos que ha tenido más en Estados Unidos o conocidos internacionalmente en inglés que en español. Y Sea Wolf en inglés. Creo que, si no me equivoco, fue número 11 en las listas de ventas de Billboard de Estados Unidos. Es uno de sus mayores éxitos allí. Pero, no creo que esté empezando a cantarla por eso que también. Para que luego, la última canción que haga de este Maitley sea el gran éxito que ha tenido este año con la sesión de Vicerrat. Que en esa canción menciona una Loba como yo, que es en referencia a esta canción. La Loba. Entonces, quizás por eso empiece con ella. Para que la gente la recuerde. Y luego, cuando cante la de Vicerrat, sepan, quien no lo sepa, la referencia de la Loba, que es por esta canción. Continúo. ¡Play! ¡Aúl! Vale. Está haciendo playback. Jopé. Empieza en playback. ¡Uh! ¡Cómo se mueve! ¡Por Dios! ¡Cómo baila! Vale. Primero, empieza en inglés. Lógico, porque están unos premios en Estados Unidos. Seguramente luego va a cantar la de Vicerrat, así que ahí luego cantará en español. ¿Por qué? Como le están haciendo un homenaje a esta actuación es porque le han dado un premio en homenaje. Y al final, Shakira siempre sus canciones en Estados Unidos las ha promocionado en inglés, salvo, si no recuerdo mal, la de la tortura, la de Vicerrat. Entonces creo que alguna de esas clásicas las cantará en español, pero el resto de canciones al final siempre ha hecho en español y en inglés y las va a cantar en inglés. Pero, he parado porque de momento ha empezado en playback y como está cantando en playback, pues se ha empezado bailando bastante, la verdad, con unos movimientos de caderas que si estuviese cantando en directo se notaría la respiración agitada. Continúo. ¿Ves? Este movimiento así de cadera cantando en directo se notaría la respiración agitada. ¡Cafax solteros! ¡Madre mía, por favor! ¿Cómo? Vale, es que tengo que parar otra vez. Por favor, ¿cómo baila esta mujer? ¿Cómo mueve la cadera? Es que es una de las cosas por las que es reconocida. O sea, es que si estuviese cantando en directo cómo ha torcido la cadera así, hubiera sido una locura. Imagino que tendrá sus razones por las que empieza en playback, quizás porque como es un premio homenaje, que hay rumores de que estos premios homenaje los compra las discográficas, etc. Es decir, que no está cobrando por la actuación, pues no quiere cantarla en directo. O por la coreografía ha decidido sacrificar cantar esta canción en directo, porque a lo mejor ahora canta en directo en otras canciones del medley. Y por la coreografía, para hacer un espectáculo, ha preferido hacerlo en playback. Otro motivo puede ser que a veces las televisiones, los programas, no tienen el equipo necesario para que los cantantes puedan actuar en directo. Pero al final esto es una gala de premios de música y sí que los tienen. Así que quizás sea o porque no ha cobrado por esta actuación o porque en esta ha querido hacer show y por eso de momento está en playback. Sigo. ¡Wow! Es que el baile de caderas es impresionante. Me flipan mucho. Definitivamente estos son playback. No podía hacer esta coreografía cantando en directo. ¡Aú! Vale. Y además, ahora justo a terminar La Loba va a empezar otra canción. Yo, cuando un cantante, a lo mejor, por el programa, por X motivo, la discográfica, lo que sea, está malo, no puede cantar, decida hacer playback, a mí me gusta como lo está haciendo Shakira. Es decir, por X motivo no estoy cantando en directo, pero eso no significa que no te pueda ofrecer un espectáculo y lucirme como artista. Porque ella, a pesar de que ahora mismo, veremos el resto de canciones, no está cantando en directo, está ofreciendo un espectáculo. La coreografía, que es sumamente complicada, todo el trabajo de iluminación acorde con el color del vestido, que a lo mejor ahora se cambiará de vestido para las siguientes canciones. Hay un espectáculo visual y coreográfico de un nivel muy alto, por lo tanto, Shakira se está luciendo a nivel de interpretación, derrochando carisma y a nivel de baile. O sea, que de momento el show está siendo bastante completo. O sea, que aún así está ofreciendo un espectáculo, a pesar de que en momento no esté cantando. Esto lo digo por los que dicen, ah, es que es playback, tal, sí, 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 pero aún así está ofreciendo un espectáculo digno de ver, la verdad. Es que aquí la voz sí que suena más en directo. Es cierto que ahora la voz, esto claro, no ha cogido los audios originales de las canciones, ha grabado los trozos de cada canción que va a hacer en esta actuación, y le ha metido un efecto que suena o parece que es en directo, pero de momento creo que todavía sigue sin cantar en directo. Aquí me encanta la cara agresiva que está teniendo para interpretar esta canción. ¡Uh, el baile! Vale, aquí creo que está cantando por encima de... Tiene la voz pregrabada, está cantando por encima, creo. El magnetismo que tiene Shakira, que de momento, aunque lleva bailarines, hay una escenografía preparada a distintas luces por cada canción, estás totalmente fijándote en ella. Y eso es algo muy importante que tiene Shakira, porque en este caso, como le están haciendo un homenaje, está creando un espectáculo, pero si no hubieran creado un espectáculo y estuviese sola, con un fondo, con el mismo fondo todo el rato, misma iluminación y distintas canciones, seguiría vendiendo cada canción de forma distinta, porque ella sabe cómo interpretar las canciones y transmitir. O sea, que realmente ella no necesita todo el espectáculo, pero evidentemente lo está haciendo, porque tiene que demostrar el por qué le han dado el premio a la carrera. Y que aquí sí que se escuchaba, creo que tenía la voz pregrabada, pero sí que se escuchaba la respiración, y creo que estaba cantando por encima. Aquí ya creo que en esta canción, en el estribillo, ha empezado ya a cantar en directo, por encima de la voz pregrabada. Continúo. ¿Ves? Esta parte es la voz pregrabada, pero antes estaba cantando ella por encima. ¡Uh! Ah, y esta canción es la que tiene con Karol G. Pues Karol G estaba en la gala, porque no la ha invitado. Hombre, imagino porque... Querrá que fuese la actuación ella, ya que le dan un premio. ¡Toma! La voz sí que suena en esta canción que está cantando en directo, pero aquí no se escucha que hay una voz pregrabada y que ella está cantando por encima, como la canción de Te Felicito. Y la verdad que confunde bastante porque estás escuchando su respiración, entonces al escuchar su respiración dices, está cantando en directo, pero si te fijas bien en el micrófono y en la boca, no está cuadrando la voz, entonces probablemente cuando ha grabado esta parte en el estudio, ha grabado las respiraciones para que se escuchen y confundir y que parezca que está cantando en directo. Esto no lo digo por dejarla mal, en plan, ¡Oh! Está haciendo playback, Shakira ha cantado cientos de veces en directo para saber que puede cantar en directo y en sus conciertos canta en directo. Lo que pasa que al ser una gala de premios, tú te esperas que cante en directo para lucirse, pero sus motivos habrá por las que en unas canciones no lo haga y en otras sí. Y probablemente a lo mejor es por razones económicas, porque no la pagan por hacer esta actuación y por ese motivo ha preferido hacer una actuación con mucho baile, haciendo espectáculo y mostrando show. ¿Ves? Aquí suena en directo otra vez, con voz pregrabada, pero esta voz suena en directo. Esto no, grabado, es que está mezclando, ¿eh? Es que está mezclando, o sea, hay partes que para favorecer el baile, porque fijaros que se ha tumbado, ha levantado el culo, ha movido la carrera, tú haces eso, estás golpeando el diafragma, es difícil. O sea, está mezclando, ¿eh? Hay partes que sí que está cantando por encima de la voz pregrabada y otras que es la voz pregrabada. O sea, está siendo... Esta actuación hay que verla más detenidamente para ver en qué momentos y tal, pero bueno, que es que eso lo hacen todas para favorecer al espectáculo, tener una voz de base para poder cantar y bailar a la vez, para que no se escuche la voz floja o la respiración muy fuerte. Entonces pones la voz pregrabada alta para tenerla como base, ya que el movimiento de bailar te va a hacer que la voz tiembre un poco. Entonces está mezclando un poco entre directo y playback. Lo está mezclando. ¡Pam! 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 ¡Venga! ¡Otra canción! ¡Vamos! ¡Pam! Esto es como la actuación de la Super Bowl que se acercó al público a bailar cuando hacía el... ¡Venga! ¡Pam! 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 Igual ahora hace alguna versión una canción latina conocida. ¡Vamos! 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 ¡Me flipa! Vale, lo que más me gusta de esta actuación en general de Shakira que sí que se sabe que es una cantante que puede cantar y bailar a la vez y que baila muy bien. Pero al final eso no lo pueden hacer todas las cantantes y ya como hay muchos cantantes que tienen esa habilidad como que la mayoría de las cantantes pop las fuerza, las discográficas a bailar cuando algunas a lo mejor no les gusta o no lo dominan. Entonces lo espectacular de Shakira es que ella lo domina es que lo integre porque muchos diréis ¡Buah! Ya está muy vista con una cantante pop baile y tal pero claro al nivel que lo hace Shakira pocas. Entonces al final ella está ofreciendo en esta actuación un poco lo que es su espectáculo y lo que puedes ver en un concierto si vas a verla. Y sinceramente aunque de momento haya muchas partes en playback y no tantas en directo que todavía queda mucha actuación aún así yo viendo esta performance a mí me dan ganas de ver un concierto de Shakira y eso es lo imprescindible que tú cuando te presentas en una gala de premios de tanta audiencia y las actuaciones tienen repercusión que te vendas en esa actuación como tú eres como artista y que den ganas uno de o consumir tus canciones que este no es el caso porque está haciendo un medley de sus hits no son canciones nuevas que pretende vender son canciones que ya han vendido ya han arrasado o venderte como artista para que la gente descubra lo artista que eres y creerá tus conciertos y ese requisito lo está cumpliendo porque yo después de ver esto me dan ganas de ir a un concierto suyo por lo tanto su misión la está cumpliendo toma a ver qué canta ahora uh está rara la de tango sí, ¿no? te aviso te voy renuncio vale, es que ya me das en español es que esta canción fíjate que me sorprende que haya metido esta canción en el medley porque aunque sea una canción súper famosa y reconocida tanto en latinoamérica como en España la versión en español tango te aviso te anuncio en Estados Unidos si no recuerdo mal creo que esta canción que fue el tercer single de Servicio de Lavandería su tercer disco y creo que primer disco que sacó en español y en inglés claro en ese disco el primer single fue Suerte Whenever Whenever en inglés luego Underneath Your Clothes y después esta canción entonces por el arrastre del gran éxito de las dos primeras la canción sí que sonó y entró en las listas de ventas de muchos países pero no tan fuerte ni tan alto ni tan exitosa como Suerte Whenever Whenever o como Underneath Your Clothes por eso me sorprende aunque sea una canción muy reconocible para los españoles y latinos lógicamente para la gente que vive en Estados Unidos para los extranjeros no tanto entonces sí que me sorprende que hayan metido esta canción aunque es una canción mítica de Shakira no aquí está haciendo playback pero lo que pasa es que la abuela mete un efecto que aparece directo en todas entonces es difícil ver cuando está cantando en directo y cuando está tirando de la grabación vamos pero temazos que tiene Shakira ¿eh? ¡Ole! Esto es un artista te quiero decir a pesar de que preferiría que lo hubiera hecho todo en directo esto es un artista versátil cantando canciones de distintos estilos con energía tiene al público entregado y además cantidad de temazos que tiene y los que falta Sí que es como una mini Super Bowl esta actuación ¿eh? Esto es quizás lo más parecido que habría hecho si lo hubiera tocado Super Bowl a ella sola ¡Bam! 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 ¡Jope! Pues aquí fíjate que en esta canción hubiera estado más guay perdón hubiera estado más guay quizás en esta canción sí muy manido muy básico lo que voy a decir pero ya que es la canción de tango te aviso el renuncio ya que la está haciendo esta también en playback que hubiera hecho un tango en vez de hacerla esta versión más rockera que es un poco es más espectacular pero hubiera molado porque hubiera incrementado el show le apetecía hacer esta versión porque es la versión que a lo mejor actualmente hace en sus conciertos lo desconozco sigo no estoy comentando nada de la voz porque de momento la mayoría es grabado entonces por eso comento más de cómo interpreta y se mueve ¡Wey! ¡Toma! aún así me está flipando porque está dando una pedazo de elección de lo que es dominar el escenario y tener presencia escénica que flipas venga 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 que no hay que meter la tortura Kids Don't Lie ¡Uh! a ver si viene alguna el primer disco en español ya está ojos así Toma si esto es como lo que hizo la Super Bowl ¡Uh! con los cuchillos la madre que la parió antes de ver lo que va a hacer esto es por lo que se conocían estos premios los VMAs los Video Music Awards se hicieron famosos por las actuaciones por ejemplo de Madonna como la actuación de Vogue vestida de María Antonieta etc porque los artistas aprovechaban los premios en TV que era ese programa de televisión donde no había tantas restricciones y los artistas podían ser polémicos entre comillas porque fijaros que en aquella época un simple beso entre Madonna y Cristina Aguilera y Britney Spears era polémico un beso de la reina del pop a las princesas del pop vaya chorrada era el lugar donde los artistas podían hacer sus actuaciones más polémicas o que no fueran censuradas porque quizás a lo mejor unos bailes muy provocativos o cualquier cosa era censurado en las televisiones nacionales y Shakira está haciendo un súper espectáculo y por fin digamos con esta actuación se está volviendo a lo que eran esos premios hacer algo distinto polémico en definitiva que de que hablar y como ha visto ahora Shakira con los cuchillos me ha recordado a eso así que espero que me haga algo guay con los cuchillos sigo venga se nos lanzará un bailarín que hará pam pam si esto es lo mismo que la Super Bowl pero el baile es distinto la coreografía es totalmente distinta porque la Super Bowl iba con la cuerda ay no lanza los cuchillos jo me cae con las ganas jaja ni ala del público oh ya está la canción de Shakira por excelencia es que me encanta lo más eniótica que es vamos es que ya sé que hay muchísimo espectáculo en el escenario vale que hay varias bailarinas está el fondo y la iluminación creado en específico pero al final es solo una plataforma redonda y ella en medio bailando y moviéndose y repito lo mismo estás pendiente de ella te conquista entonces es que en verdad ella es una artista que no necesita nada para sobresalir pero al final como es una artista de élite pues hace su espectáculo para destacar por encima de los demás pero es que aún así sin espectáculo también destacaría porque tiene un magnetismo como pocas pam 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 oh ya está ese es el trozo que me ha caído de suerte oh toma de golpe suerte y hips don't lie las canciones más famosas de sakira probablemente toma toma y creo que esta fue su primer número uno en Estados Unidos ¿eh? mira la luz de maneskin a ver puedes enfocar a sakira gracias me flipa me flipa con la arena de fondo hombre se pone debajo se la traga aquí vuelve a sonar en directo toma toma lo he parado lo he parado justo pensando que había terminado la canción e iba a decir vaya que poco tiempo ha dejado para hits don't lie que es probablemente la canción más famosa a nivel mundial de sakira pero veo que ahora va a continuar simplemente ha empezado con un remix diferente que esto también está bien porque hay veces cuando los cantantes tienen un éxito de hace tantos años y lo tienen que cantar una y otra vez para ellos se les hace repetitivo y monótono suelen hacer remix o intentando hacer versiones a lo mejor del sonido del que es el nuevo disco para intentar reversionarlas y que suene distinta así que a ellos no les aburra cuando en verdad a nosotros los fans nos gusta la versión original siempre no queremos que las cambien pero en este caso ella ha metido como no sé si unos bailes regionales creo que eran bailes regionales no estoy seguro o tenía pinta también porque en el fondo había como se veía como un sol y vamos es que esta canción es buenísima la haga en remix o la haga en original sigo lo mismo esto es en playback porque esos pedazos de saltos para controlar ahí la voz aquí está con la voz pregrabada si aquí está la voz pregrabada distorsión ahí acaba la actuación no esto igual que la super bowl que la acababa así con el salto a ver ya está pues igual acaba ya acaba con la que es una de las canciones del año del 2023 porque la canción femenina del año es la de Miley Cyrus Flowers pero la siguiente es esta la sesión con Bizarra que ha hecho Shakira creo que va a terminar con ella que es lo que he dicho ha empezado con loba quizás para que también porque fue un hit en Estados Unidos pero quizás para que la gente recuerde esa canción para que ahora si buscan la letra los extranjeros porque esta canción está en español pillen la referencia que hice de la loba y que se van que es una referencia por su canción que ese mote de la loba es por su canción porque claro todos los que hablamos español pillamos esa referencia pero si los extranjeros no han buscado la letra en español a lo mejor no lo han pillado y mira que aquí la canción también aúlla como una loba pero vamos a verlo aquí el público espero que se vuelva loco es una de las canciones del año vamos Shakira venga lo mismo es que ha regrabado ha grabado esta actuación antes ha grabado esta actuación en el estudio y ahí le han metido en la voz un efecto que parece y suena que parece que está cantando en directo pero es que si te fijas en la boca aunque ha habido momentos en los que ha cantado algo en directo no lo está haciendo y en esta canción de momento lo mismo vamos a seguir música perdón que te salpique ay que pena que nos ha escuchado el público decirlo de salpique madura las mujeres ya no lloran las mujeres faturan si eso es gente del público menudo momentazo para ellos te lo digo no sé si es gente contratada para que esté ahí con ella o es gente contratada porque está más arriba igualita que tú que espectáculo con una igualita que tú la verdad que es lo que he dicho antes para mí este espectáculo siento repetir mucho lo de ah es que no está cantando en directo no es por criticarlo es que me parece una pena porque esta actuación en directo hubiera tenido que bailar menos pero hubiera sido más espectacular pero aún así lo digo me parece una forma espectacular de venderse ella como artista y de vender lo que es ella en conciertos porque yo veo este espectáculo y digo pues mira a Shakira habría que verla en concierto ¿sabes? a pesar de que encima no ha cantado mucho en directo porque el carisma el nivel del baile la actitud las canciones todo merece la pena y luego que en sus conciertos ahí sí que sí sabes que te va a cantar en directo entonces me parece que es una forma espectacular es como un mini show de la Super Bowl el que ha hecho y una forma espectacular de venderse a ella para que la gente vaya a verla en directo en sus conciertos ese gorro parece un gorro mexicano pero digo yo que será de Colombia ¿no? por eso se lo ha puesto que le lastima que esa no la hagan en directo tampoco un poquito también además es que esta canción la ha cantado creo que solo en un programa mente no es como suena de persona buena vamos tipos como tú tenía que haber hecho más actuaciones en programas con esta canción en directo porque es una de las canciones del año con una igualita que tú ole sabía que iba a cerrar con esta canción lo sabía porque es una de las canciones del año y encima cuando he visto que ha abierto con la loba he dicho ya está bueno tengo que decir que he echado en falta la tortura en este medley porque sí podía haber hecho Estoy aquí por ejemplo pero al final esa canción no fue tan conocida en Estados Unidos pero la tortura por favor he echado en falta bueno muchísimas loca muchísimas canciones pero por lo menos la tortura a mí me ha gustado mucho esta actuación porque ha demostrado que ya domina el escenario después de tantos años es decir que sigue estando en plena forma porque al final muchas veces en la industria de la música cuando un artista es mayor consideran que ya no vende que ya no sirve que solo venden los artistas jóvenes y este año Shakira ese pensamiento le ha dado una leche con ese éxito mundial bueno tiene dos éxitos mundiales este año tiene la colaboración con Karol G y la colaboración con vice rap teniendo Shakira más de 40 años demostrando que al final la edad solo es una cifra y que las artistas ya consagradas a pesar de no estar de moda y no mover a la audiencia joven también pueden moverlas porque seguro que ahora han ganado un montón de nuevos fans jóvenes que no la conocen y estarán descubriendo su música anterior pero ha demostrado que perfectamente que la edad da igual cuando todavía estás en plena forma como está ella entonces me ha gustado mucho este show y a mí me ha dejado con ganas de ir a verla en concierto lástima que no entiendo el motivo específico pero haya decidido que en este show haya prevalecido el baile y el espectáculo y por eso ha abusado muchísimo de coros pregrabados de su voz pregrabada y no ha cantado tanto en directo y no hemos podido disfrutar de su voz en esta actuación pero aún así el espectáculo ha merecido la pena y poco más que decir de esta actuación decidme en comentarios que pensáis si os ha gustado si os ha gustado más esta actuación o el trozo que hizo en la Super Bowl porque esta es más larga tiene más canciones y a pesar de que el otro fue la Super Bowl yo creo yo por lo menos creo que ahí están las dos decidmelo en comentarios y nos vemos en la siguiente reacción